hola bienvenido a este canal en esta ocasión te traigo el deck profile magnite de bajo presupuesto iré con el profile directamente 3 magnite purpura 3 magnite azul 3 girsu el orcus magnite fue reimpreso recientemente en la megating de este año no tenia esta carta y la consegui lo mas rapido que pude y con esto se complementa la estrategia y esta bien barata esta en 5 dolares 2 magnite indigo eclipse un magnite rojo un amarillo y un verde world legacy world chalice 1 3 kaiju estos kaiju pueden ser 3 gameziel que son los que tienen menos ataques o 3 gadarla gadarla porque posiblemente algunos decks esten jugando la estatua de viento y realmente es muy incomodo de quitarse un pan kratops porque esta uno 3 memoria del legado mundial 3 potes del desaires o potes de los deseos o el pote del desastre para mas consistencia si se fijan si estoy jugando 3 de la mayoría de cartas cuando utilice el pote no me bane todo 3 dar flur no more estas son las prismáticas puedes conseguir las comunas que vienen en la estructura 3 mystical space tifun pueden ser 3 cosmic cyclone twin twister no porque twin twister necesitas descartar y cuando descartas estas perdiendo un recurso y este deck no le gusta perder cartas de la mano porque no recicla mucho del cementerio un plumero viene en la estructura de los dioses egipcios y esta barato un world legacy key o una llave del legado mundial para las trampas y para recuperar recursos baneados un world legacy sucesion o es como si fuera un monster tree board un aterrizaje preciso esta carta cuando un monstruo es invocado desde la mano a tu campo picas una carta puede ser que el oponente te de un caillou y también vas a picar una carta star goblin para más consistencia también llamado de la tumba a uno porque está a uno para proteger algunas jugadas y también detener al oponente en algún momento estoy jugando solo dos secretos del legado mundial world legacy secret porque a tres me estaba saliendo mucho y realmente no tenía nada en el cementerio para revivir así que lo corte a doce en esta ocasión y un world legacy whispers para negar magias hubo un torneo que no topie porque no tenía esta carta en el deck este es el main deck ya pasaremos con el extra deck como pueden ver la primera carta es un almirage y en el deck no tengo ninguna carta ningún monstruo para invocarlo lo que pasa es que en el side deck tengo varias ham traps y a veces uno sale no sale con gear su y sale con ham traps y para hacer la jugada tiene que usar almirage así que un almirage esta carta también puede ser otra leap la keyblade master del del mundo porque solo estoy jugando dos así que esta carta puede ser la tercera una ip mascarena pueden cambiar esta carta por cualquier otra carta de stradek que quieran porque actualmente no se el precio link spider si te hacen nibiru no quieres quedarte con un token de nibiru en el campo porque no podrás negar con tus cartas world legacy en esa columna así que me deshago del token y hago la link spider do leap de world keyblade master es la carta que estaba mencionando que almirage podría ser la tercera de esta porque en los juegos largos a veces necesitas hasta una tercera y lo mismo pasa con morning star la estrella de la mañana el magnite link 2 que a veces los duelos se hacen muy largos y necesitas hasta el tercero para poder aventajar y ganar por cierto este ya viene común como pueden ver tengo no común sino raro tengo uno raro y dos secret así que está barato un nightmare unicorn un espectro supremo muy buena carta y muy subestimada no puede ser seleccionada no puede ser destruida por el oponente sino apunta monstruos y puedes mandar una carta en la misma columna que invocar un magnite desde el deck en defensa pero son varios efectos buenos que tiene un borres war reprint y un abramats un monstruoso ese abramats creo que ya también viene reprint entonces ahora tengo unos subsit aquí no tengo zeus aunque está barato actualmente todavía no comprado uno pero tengo estos tres ex que pasa antes usaba los nightmare para destruir usaba el fenex el cerverus pero dije que tonto soy antes usaba estos monstruos para destruir y no tienen costo prácticamente se hacen con dos monstruos en el magnite aquí usas varios monstruos de nivel 8 por ejemplo los mismos magnite los kaiju y es bastante fácil de hacer estos monstruos y son más eficaces que los mismos nightmare porque por ejemplo el cerverus destruye monstruos en la zona principal y el fénix destruye cartas mágicas o trampas pero estos estos dos destruyen cartas donde sea esta boca arriba y esta como sea o sea galaxy full armor photon destruye una carta boca arriba en el campo cualquiera y galaxy cipher blade destruye una carta en cualquier posición en cualquier lugar del campo y es prácticamente sin costo simplemente invocas este que es buenísimo también porque el tachión es bueno lo invocas si hay monstruos en el campo que tienen algún efecto el ataque muy alto etc etc al entrar a fase de batalla declara su efecto y niega todos los monstruos en el campo del oponente y si el oponente activa un efecto en ese momento ganar mil de ataque y puede atacar dos veces o sea es un super cartón es casi tener a borges word y que niega los monstruos en el campo entonces si no usas ese efecto o lo usas y destruyes algún monstruo después pones este arriba destruyes otra carta y pones este arriba y destruyes otra carta y bueno ese es el profile no 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 mostrar el side deck porque eso depende de lo que se juegue donde estés entonces lo que haré ahora es una prueba de manos organizar el day barajar barajar un poco de estos slips que uso son KMC ahí barajé y vamos a ver que robo como pueden ver o pudieron ver el deck está enfocado en el segundo miren esta es una mano excelente para ir primero segundo no importa porque si va segundo tienes dar rune more que estoy jugando a tres como pudieron ver en el profile desaires para extender es una mano excelente si la jugara de primero claro que el monstruo que invocaría sería Girsu efecto para mandar desde el deck claro que si no te detiene sería ya algo macabro para el oponente mando esa hago el efecto para hacer tokens vamos a poner esto más cerca aquí haría un token aquí y el otro en el lado del oponente esta sería la zona extra entonces el siguiente paso sería hacer alip hacer el efecto de colocar este efecto no coge ash lo que lo hace grandioso entonces la primera carta que colocaré sería whispers porque whispers porque el secreto se está a dos y si me voy forzado a usar desaires es más probable que me salga secretos que que me salga whispers o sea susurros entonces ahora se puede hacer otras 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 jugadas por ejemplo ahora puedo invocar un magnite desde el deck el cual será el morado morado haré el efecto del morado para banearlo y agregar el azul invoco el azul en la misma columna del token efecto para agregar y agrego cualquier otro magnite en este caso agregar el verde el más subestimado pero te permite reciclar el cementerio entonces lo próximo sería invocar al morning star o sea la estrella de la mañana podrías hacer efecto uno y efecto dos en el cementerio para quitar el token al oponente y bloquear una posibilidad encima de morning star descartar al verde que agregué y agregar la otra carta wall legacy que sería secretos ya tenemos target en el cementerio para revivir entonces el otro monstruo invocaría primero primero coloco una carta en la misma columna que el morning star vamos a decir así invoco a este efecto para moverlo lo pongo al frente de la zona extra del oponente y el paso final sería después que barajamos vamos a barajar de nuevo para es usar el desaires como extender si no están obligados a empezar con esta carta nunca empiecen con esta carta siempre usen la al final del combo para que no van en sus piezas importantes entonces ahora algo desaires y voy a banear 10 2 3 4 6 9 10 vamos a ver 3 6 9 10 vamos a ver lo que baneamos un plumero después que el combo está hecho no importa mucho lo que banees entonces le salió ping pong landing y un mystical como estamos yendo primero siguen siendo buenas picadas entonces pongo esta pongo esta y paso turno si el oponente no tiene ni virus está en una situación difícil ahí porque cuando activa un efecto de un monstruo tenemos secrets cuando activa una magia tenemos whispers tenemos target en el cementerio para invocar en este caso invocaría el verde frente a algún monstruo que quisiera atacar y tenemos a este para moverlos a los demás para tener más negaciones y tenemos aquí el mística si el oponente juega una carta como un campo ya saben que esto lo va a destruir antes de que resuelva así que eso es una mano excelente y para el próximo turno tenemos estos dos picamos después de haber bloqueado al oponente este regresa y realmente es muy rota esta mano fue muy buena quisiera que me hubiese salido así ayer voy a hacer otra prueba rápida porque ya el video se ha extendido bastante estoy un poco congestionado antes estaba usando unos slips ultra pro y mientras más barajaba más brisqueado salía por eso que los cambie por estos kmc y realmente me han gustado sin embargo tienen algunos problemas también hay que barajarlos de un lugar o sea hay que barajarlos en esta posición así con las cartas para arriba para que no choquen y no se dañen entonces picaré 5 no sé si corté picaré 5 vamos a ver si esta mano es para ir segundo como pueden ver ahí estaría excelente por ejemplo aceptar runo more y si te hacen imperial order ahí tienes el mystical y después de eso realmente tienes columnas puedes colocar el plumero y puedes invocar pancratos porque se supone que el oponente tiene monstruos en el campo mira puedes invocar un magnate desde el deck que sería púrpura púrpura agrega azul azul agrega aguir realmente el oponente está muy jodido entonces vamos a picar de nuevo porque esa mano fue muy realmente devastadora para el segundo y el deck está realmente enfocado en el segundo si se fijan por pancratos los caillou los dar ruler los mismos mystical los el plumero etc 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 el deck está más enfocado en el segundo así pero el side deck está para ir primero y es lo que deberían de hacer un side deck para ir primero si el deck está hecho para ir segundo para que no no se brinquen tanto después del primer duelo en esta mano bueno ahí esto lo daño bastante feo pero si el oponente no tiene impermanence ni bailer haces el efecto o mandas una carta world legacy vamos a mandar una memoria para tener la carta world legacy para hacer la lead si el oponente no tiene impermanence ni bailer vas a hacer los tokens ahora igual que antes como tienes una carta world legacy en cementerio invocas a lead efecto de lead para colocar la carta world legacy en esta ocasión puede ser secrets porque no tengo desaires en la mano como tenemos un token allá vamos a invocar al azul el azul va a agregar al morado en esta ocasión para tener recovery para el próximo turno entonces esto es lo que tenemos en mano como tenemos a este también podemos ir por por morning star y descartar ese pero yo quería el token porque no tenía cartas para colocar y esta es menos vulnerable que morning star entonces el próximo paso que haré será ir por morning star perfecto descartando el charis para recuperar el próximo turno agrego whispers whispers invoco al morado que no lo he invocado este turno perfecto al morado agrego a shift boy o sea eclipse invoco eclipse efecto para moverlo invoco a hielo y de nuevo si el oponente no tiene un nibiru esta bastante feo ahí porque tienes negaciones de monstruos de magia tienes tres mecanes en el campo y puedes moverlo y en el cementerio tienes uno para revivirlo con secretos o sea que potencialmente hay cinco negaciones de magia o monstruos y bueno hasta aquí el video espero te haya gustado si es así deja tu pulgar arriba suscríbete si no estás suscrito si llegaste hasta el final del video compártelo para seguir creciendo hasta la próxima